Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre Eden Hazard Vamos a hablar sobre la mejoría que ha tenido Hazard en los últimos partidos con el Real Madrid Es cierto que ha mejorado, que se le ve más rápido, que se le ve más eléctrico, más desbordante Pero sigue sin tener gol y es una asignatura que debe cumplir y aprobar en el Real Madrid ¡Vamos a ello! Bien pues como sabemos Hazard ha sido el fichaje estrella del Real Madrid este verano Futbolista con una dilatada carrera, una carrera triunfal, una carrera donde ha rendido muy bien con el Chelsea Marcando muchísimos goles, desbordando, velocidad, me parece que es un futbolista top mundial Me parece que es muy bueno estar sin ninguna duda entre los 10 mejores futbolistas del mundo Por lo menos para mi criterio y según los premios y títulos también está ahí Por lo cual creo que Hazard tiene la obligación de triunfar en el Real Madrid Tiene la obligación por lo que es él, lo que representa como futbolista, por su carrera Y también por el elevado coste que ha tenido con el Madrid, que ha sido más de 100 millones de euros Creo que está obligado a rendir Primeros partidos se ve un poco pasado de peso, es una realidad También es normal, yo en su día lo dije, que la gente estaba exagerando Que estaban en pretemporada, que es normal que un futbolista que tiende a coger peso Como es Hazard, como es también por ejemplo Luis Suárez, que hay que darles más tiempo Que calma, que es pretemporada, etcétera Y bueno, ahora mismo lo veo ya bastante bien Todavía quizás no está en forma física como tiene que estar No está fino fino como debe estar, pero se está ya acercando bastante Y se le ve mucho más rápido Se le ve que desborda ya un poco más, que se ofrece más Se le ve más en el partido Había partidos que pasaba desapercibido Claro, eso no podía ser, ¿no? Y últimamente se le ve muy bien Por ejemplo, el último partido está considerado como el mejor partido de Hazard en el Real Madrid Un partido que jugó muy bien Que la pedía, que se ofrecía Que buscaba en la pelota Que desbordaba, que se iba en velocidad Muy bien Dejando detalles muy buenos, pases muy buenos Combinando, asociándose Con sus compañeros, con Benzema sobre todo Y la gente pues estaba encantada con él Decían, hombre, esto sí Este sí es Hazard Un Hazard que se le ve Un Hazard que mete miedo a la defensa rival Que la coge y que te encara Es lo que los madridistas esperan de él Y yo como culé, pues hombre Me da rabia que por ejemplo un tío como Hazard esté en el Madrid Pero quiero ver también buen fútbol Quiero ver a Hazard Porque a mí Hazard es un futbolista que me encanta Me parece que es muy bueno Y no lo estamos viendo Y sí, está mejorando mucho Se está acercando al nivel que tiene que dar Hazard Pero hay una asignatura que todavía no está cumpliendo Y es el gol Está muy bien que desborde Está muy bien que encare Está muy bien que sea determinante En esos últimos metros Pero tiene que ser decisivo Tiene que ser eficaz Hazard es un futbolista que tiene gol Porque el Chelsea marcaba muchos goles Y está obligado a marcar aquí también muchos goles Por supuesto No le vamos a pedir que marque los goles De Cristiano Ronaldo Un tío que marcaba 40-50 goles Por características no se asemeja Tampoco a lo que es Cristiano Ronaldo Es decir, no puede hacer eso No fichó por el Madrid para ser Cristiano Ronaldo Fichó para ser un futbolista importante Un líder Pero sin ser Cristiano Ronaldo No se puede pedir que sea Cristiano Ronaldo Cuando no lo es Es así, al igual que cuando se vaya Messi No vamos a pedir que venga el nuevo Messi Porque no va a venir Nunca el nuevo Messi Quizás viene uno muy bueno también Pero no se le puede comparar Porque si no Es un problema Pero sí que Hazard Una cosa es que no meta 40-50 goles Pero una cosa es que no meta 20-20 y pico goles Pienso que 20-20 y pico goles Está obligado a marcarlos Tiene el potencial Y tiene la calidad como para marcar esos goles Y de momento es una asignatura que no está aprobando Y tiene que hacerlo Tiene que marcar goles Porque si no Está haciendo lo mismo que hace Vinicius Junior Que Vinicius encara También desborda, corre pero no marca goles Hazard tiene que cambiar eso Hazard tiene que marcar goles Tiene que marcar por lo menos Digo 25 goles En total En toda la temporada Por lo menos Y es lo que le está fallando Que los últimos metros No es decisivo No es eficaz Como la gente espera de él Así que estamos viendo Un mejor Hazard Sí Estamos viendo un Hazard Mucho más rápido Mucho más veloz Con aceleración Tal Por supuesto que sí Hazard está mejorando Hazard está adaptándose Y Hazard está cogiendo el ritmo Y la forma física Pero tiene que mejorar el gol Tiene que marcar goles Y vamos a ver si empieza a mejorarlo o no Por supuesto Como culé Espero que no marque goles Pero Estoy seguro que finalmente Va a empezar a marcar goles Y estoy seguro que va a acabar Eso Unos 20 goles En la temporada Por lo menos 20 goles Os hablo de un total Entre Liga Y todo Pienso que eso 25 goles Incluso 30 goles Pienso que en un Real Madrid Debería marcarlos Vamos a ver si lo consigue O no lo consigue De momento Como digo Le falta eso Y sin eso No va a ser ese futbolista Que se espera de él Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Sobre Hazard Que os parece el rendimiento Que está dando Que os parece lo que está Haciendo en el Real Madrid Que os parecen los últimos partidos De Hazard ¿Creéis que ese es el Hazard Más parecido al que hemos visto En el Chelsea O creéis que todavía Le falta mucho ¿Cómo lo veis? ¿Y cuántos goles pensáis Que va a marcar Hazard Al final de temporada? 10 5 30 ¿Cuántos? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!